Compe en ti tierras, vida y gloria En tu presencia avanzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Que somos hijos desde el gran yo soy Hoy no siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Mi gracia aclamando Abre los cielos con poder En arte sigo en el cielo Compe en ti tierras, vida y gloria Tú y yo se aclamando Abre los cielos con poder En arte sigo en el cielo Compe en ti tierras, vida y gloria Tú eres rey, rey, por siempre rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres el Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación